8 y 37 minutos, lo prometido es deuda, la Virgen de la Fuensanta encara ya el tramo final de su recorrido, atraviesa la calle que nos están viendo, la calle Arenal, que da acceso a la plaza de la Catedral, donde está recibiendo una lluvia de 10.000 pétalos de rosa. Gabriel, es un momento desde luego muy, muy emotivo. Así es, han sido casi 4 horas de largo recorrido, como ven, más de 10.000 pétalos, todo el mundo con el móvil en la mano, no quieren perderse esta bonita estampa, ha sido como decíamos un largo recorrido y por fin a la patrona de Murcia, a la patrona de la ciudad, le queda muy poquito para por fin llegar a la Catedral. Las personas, Gabriel, que portan el trono de la Virgen, se lo están tomando con bastante calma, quieren que la patrona, eso sí, se empape bien del cariño, ahí lo están escuchando los murcianos, que hoy simbolizan esos miles de pétalos de rosa, en los que se está bañando la Fuensanta. Así es, y es que en esta pequeña calle no cabe nadie más, como decimos, y sí que es verdad que los que están llevando a la patrona están haciendo un gran esfuerzo porque quieren acercar a la Virgen de la Fuensanta a todos y cada uno de los murcianos que esta tarde han querido acompañarla en su llegada desde la Fuensanta. Una llegada desde la Fuensanta que se produce en dos ocasiones al año, desde luego ya tenían ganas después del verano de ver a su patrona desfilar por las calles de Murcia, de nuevo para presenciar y ser protagonista de una feria de septiembre en Murcia, que desde luego siempre es un éxito de afluencia, no solo de murcianos, sino también de turistas. Ahora mismo vemos otra impresionante imagen, la de la Virgen de la Fuensanta entrando en la plaza del Cardenal Belluga. Ya empapada con el orgullo y cariño de los murcianos, afronta ese último tramo entre una multitud a través de la que se abre paso, como si fuera una cremallera, lo van a ver ahora, que rápidamente se vuelve a cerrar, entra en la plaza del Cardenal Belluga dejándonos una impresionante estampa marisol. Una imagen emotiva de la patrona de Murcia, la Virgen de la Fuensanta, como decíais, acompañada por centenares de personas, recibida entre aplausos y vítores, porque aquí la estaban esperando cientos de fieles que cumplen con esta tradición de acercarse al inicio de la feria de septiembre a ver a la patrona de Murcia, como decíais, lo hace dos veces al año. Llega en esta fecha de septiembre y también, para pasar aquí, parte de la cuaresma viene el segundo jueves de cuaresma y se queda hasta después de las fiestas de primavera. Desde luego es impresionante, es impresionante la expectación que hay con la llegada de la Virgen de la Fuensanta. En unos segundos vamos a ver un gesto, también no se lo voy a adelantar, pero que es muy, muy significativo. Y ahora, conforme ven que se va abriendo ese plano, nos va dejando nuestro operador de cámara una impresionante estampa enmarcada por el Palacio Episcopal de Cielo Rococó y también, también lo van a ver ahora, por la fachada de la Catedral, la joya del barroco. Es el momento en el que se gira, se gira hacia la Capilla de la Adoración, se gira hacia los miles de fieles que la han acompañado para agradecerle esos pasos dados desde su santuario. Echa un último vistazo a sus hijos antes, Gabriel, de entrar en la Catedral. Estás cerquísimo, estás a los pies del trono, cuéntanos. Sí, sí, así es, apenas quedan ya unos minutos para que por fin la patrona de la ciudad entre en la Catedral. Ha sido, como decimos, un recorrido muy largo. Acaba de saludar a la Virgen del Palacio Episcopal y ahora, por fin, pues estamos aquí contemplando una imagen. La gente sigue echándole fotos, sigue adorando a la patrona de la ciudad de Murcia. Ya, como decimos, falta muy poquito para que entre a la Catedral. Fíjense en esta imagen, es lo que todos los murcianos quieren acercar a sus pequeños, a la Morenica, a la Virgen de la Fuensanta, para que, así dicen ellos, que le dé un año de suerte. Pues esperemos que así sea, Gabriel, que a ese bebé le den un año de suerte y también toda una vida de fortuna, siempre bajo el manto de la Virgen de la Fuensanta. A Marisol, que ya vemos, cómo afronta los últimos metros de recorrido para entrar en la Catedral. Esos últimos metros que nos dejan ver ese precioso manto brocado de seda verde que le regaló su anterior camarera, Pilar de la Cierva, en el año 1977. Además, también podemos ver su pelo, pelo natural, más de 200 tirabuzones que cuida un peluquero. Le hace todos los cuidados para que luzcan así. Y bañada entre miles de fieles, de devotos, que le han pedido salud, trabajo y agua. Querían que hoy no lloviera para poder verla en esta romería, pero piden que a partir de mañana caiga esa agua que tanto necesita la región de Murcia. Y, sobre todo, muchísimo cariño el que las familias transmiten a la Morenica, porque han vivido esto desde pequeños y vemos aquí muchísimos padres con sus hijos para enseñarle esta tradición tan murciana, la de acompañar a la patrona hasta la Catedral. Normalmente este trayecto se hace de una forma mucho más ágil y más rápida, pero es verdad que hay muchos padres que quieren que la patrona bendiga a sus hijos. La Virgen de la Fuensanta es la patrona de Murcia y lo es desde el siglo XVIII. Así que se pueden imaginar el cariño que le tiene toda la ciudad de Murcia. Están viendo lo que es la segunda bajada. La ciudad realiza una para el bando de la huerta y otra para la feria de septiembre y subirá el próximo martes, el martes después de su anomástica, es decir, el día 17, el día 17 de septiembre, que quede claro. Ese día tendrá lugar la romería más multitudinaria, pero no sabemos si va a superar la afluencia de gente de lo que está suponiendo la bajada y el arranque de la feria de Murcia. Gabriel. Nacho, ya mira los aplausos y los vítores a la patrona ya a unos escasos metros de la puerta de la Catedral. Han seguido un largo recorrido para poder ver entrar a la patrona de la ciudad, aquí a la Catedral de la ciudad de Murcia. Ya está entrando, pueden ver la imagen en directo. Son los últimos pasos, los últimos movimientos. Va a entrar por el pórtico de la Catedral de Murcia. Marisol, son momentos de muchísima emoción. De emoción, de fervor y creo que en las imágenes se ve perfectamente la cantidad de teléfonos móviles que hay sacando instantáneas de la Morenica. Ahora mismo los fieles rompen en aplausos porque saben que a escasos dos metros está el atrio de la Catedral por el que va a pasar su patrona. Va a estar aquí cerca de ellos durante todos los días que dura la feria de septiembre. Y se gira para mirarlos a la cara porque le han acompañado durante este recorrido. Porque vienen a verla cada año de manera fiel con sus peticiones y también con sus agradecimientos, aplausos para mostrar ese fervor que la ciudad de Murcia tiene a la Morenica. Vamos a escuchar, vamos a escuchar esos aplausos, esos últimos movimientos. ¿Cómo se gira la Virgen de la Fuensanta para despedirse tan solo por unas horas? Porque mañana por la mañana seguramente recibirá nuevas visitas de sus fieles en la Catedral. Ahí estará hasta el próximo día 17, protagonizando la Feria de Septiembre de Murcia. De nuevo aplausos. Aplausos con los que definitivamente dice hasta luego e introducen el trono en la Catedral de Murcia. Son imágenes desde luego que pocas veces tenemos la oportunidad de ver cruzar ese pórtico junto a cientos de fieles que han acompañado a la Virgen desde las tres y media de la tarde en un recorrido de cinco kilómetros. 8 y 47 minutos. Hasta aquí el informativo de hoy que ha protagonizado la Virgen de la Fuensanta. Hacemos una pequeña pausa de 30 segundos y enseguida volvemos.